Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, notas diarias de salud para el médico de hoy. La Organización Mundial de la Salud busca reducir la mortalidad por cáncer de mama con metas a 2040. El tratamiento de cáncer de mama puede ser sumamente eficaz con probabilidades de supervivencia del 90% o más, en particular cuando la enfermedad se detecta de forma temprana. El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud es reducir en un 2.5% anual la mortalidad mundial por esta enfermedad, con la cual, entre 2020 y 2040, se evitarán 2.5 millones de muertes a nivel mundial. En caso de cumplirse este objetivo, para 2030 se evitará el 25% de las muertes por cáncer de mama entre las mujeres menores de 70 años, y para 2040 esa cifra sería del 40%. Los tres pilares para alcanzar dicha meta son la promoción de la salud para una detección precoz, el diagnóstico oportuno y la gestión integral del cáncer de mama. La gran mayoría de los medicamentos utilizados contra el cáncer ya figuran en la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Por consiguiente, si se aplica lo que ya sabemos que da resultado, se podrán obtener importantes mejoras en el tratamiento del cáncer de mama a nivel mundial. Esto fue Notimed. Nos vemos la siguiente emisión con otra nota de salud para el médico de hoy.